Yo lo que estoy viendo es que es una temporada sumamente floja. No sé si es un 30 o un 40, pero realmente tenemos hoteles con muy poquita gente y a su vez de tener con muy poquita gente, te das cuenta que los bolsillos están flacos, la gente se mide mucho en gastar. Ahora, para mí no es una temporada exitosa, lamentablemente. Tampoco la esperábamos, vamos a ser claros. Hay un tema, no hay reglas claras. ¿Por qué no hay reglas claras? Porque te hablan desde el Estado Nacional de repente que se puede llegar a cerrar el 15, el 20. Entonces la gente que está dispuesta a salir, está temerosa de salir. Y si me cierran y no puedo volver, yo creo que hay que ser claro. Una de las perspectivas que yo veo, bueno, que desde el gobierno nacional se diga, señores, si llegamos a cerrar vamos a dar 3, 4 días para que todo el mundo pueda volver a sus hogares. Pero no... ¿Crees que hay temor, incertidumbre por lo que ya pasó, digamos? Claro, te imaginas que a vos te agarres en La Falda, en Carlos Paz, en donde sea, y te digan, bueno, a partir de mañana se cierra todo y no puedas volver a tu hogar, no puedas volver a tu casa. Y es un problema entonces sobre que la temporada es bastante, bastante pobrecita, no tenemos reglas claras. Yo creo que hay que marcar desde ahí, desde el gobierno, vernos cómo va a ser si se cierra. Esperemos que no. Porque, a ver, yo no digo que no ha habido sectores muy perjudicados, pero el turismo ha sido el más perjudicado, porque nosotros no nos hemos podido mover, no hemos podido hacer nada, no nos podemos reinventar. Porque, bueno, vos tenías, qué sé yo, un negocio, pusiste un negocio de comida sobre ese negocio y te reinventas. ¿Nosotros cómo nos vamos a reinventar si no podemos, lamentablemente, qué vamos a hacer con los micros, qué vamos a hacer con las combis, las vamos a hacer camiones, las vamos a hacer ambulancias, es imposible. Entonces yo vuelvo a decir, yo creo que faltan reglas claras desde el gobierno cómo va a ser esto y cómo tiene que ser. No puede ser que la gente esté en una incertidumbre, si me cierran, si salgo, no vengo. No, no, hablemos claro, pongamos que esto si se cierra va a haber 5 o 6 días para que la gente pueda volver a sus hogares, para que de esa manera la gente diga, bueno, salgo, de última a los 2 o 3 días me cierran, pero puedo volver a mi casa. Y, bueno, hay muchas agencias que han perdido viaje, hay muchas reservas de hoteles, porque yo hablo con los hoteleros que se las han dado de baja, por esta incertidumbre que hay, que no hay una cosa cierta. Yo estuve en Villa General Belgrano, yo no le voy a andar midiendo el bolsillo, lo que debe cobrar cada uno, pero me parece que dos milanesas con papa frita y un par de Coca-Cola chica con dos flanes, 2.000 pesos, me parece totalmente caro, totalmente caro, te imaginas que éramos dos personas. Si va una familia tiene, ¿cuánto tiene? 4.000 pesos, y 4.000 pesos para cenar, ya son 8.000 pesos. Yo creo que todos tenemos que ganar, pero también tenemos que ponernos un poquito, un poquito el sentido común, que el turista que viene esté en las mismas condiciones que nosotros, estuvo muchos meses sin poder trabajar, sin tener ingresos, y viene con los bolsillos flacos. No digo que no ganemos, no digo que la gente no gane, pero hay que ser un poquito también conscientes de la situación que el país está atravesando. Estos días que he estado saliendo yo personalmente de excursión, en los lugares que son paradas nuestras obligatorias y tradicionales, donde antes se veían, qué sé yo, 8 combis, 3, 4 micros, hoy estás viendo 2 combis, 1 micro, esa es la proporción que yo vengo. Puede haber un día mejor que otro. Veo mis colegas que también algo están haciendo, pero tampoco los veo en una dimensión de una temporada estupenda. Es una temporada mediocre para mala, es lo que yo estoy viendo por ahora, ¿no? Bien. Héctor, ¿cómo viven esto que se está denunciando también, que es la agrupación particularmente de jóvenes, ¿no? En algunos lugares, en algunas ciudades, ustedes son testigos, ustedes viajan también, ¿cómo lo han visto? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esto es causa y efecto, es de lo que estábamos hablando anteriormente. Las reglas no son claras, las reglas no son claras, y entendamos que los jóvenes, porque por ahí los que ya tenemos más de media década en el lomo, nos olvidamos a veces que tuvimos 18, 20 años. Y también estos jóvenes han estado encerrados un montón de tiempo. Y bueno, ahora han salido y se desbocan. Yo creo que, bueno, que hay que tener un poquito más de presencia policial, un poquito más de presencia para que estos chicos no se hagan esas grandes aglomeraciones que se hacen de jóvenes, y creo que más que ir con el látigo, hay que ir con la concientización de hacerles entender que ellos, haciendo esas cosas, pueden llegar a perjudicar a su padre, a su madre, a su abuela, porque si bien los jóvenes se contagian y realmente no corren un gran riesgo, mínimo el riesgo que corren, pero pueden contagiar a los demás. Pero bueno, son jóvenes, salieron de vacaciones, quieren divertirse. Hay que hacer una muy buena campaña de concientización para que esto no suceda. Yo creo que el látigo no sirve más ni acá ni en ningún lado. Es la manera de ir reeducando a los jóvenes en este problema de la pandemia. Y como último, ¿ves el cumplimiento de los protocolos, uso de barbijo y demás? Mirá, yo lo veo muy bien eso, porque la gente yo la veo que está con los protocolos, en los hoteles que yo voy, a la entrada te están con el frasquito de gel, te hacen poner, nosotros también estamos arriba de los micros con el alcohol continuamente, me he tomado por mi cuenta, he comprado acá en un comercio de las faldas y un producto muy lindo que se desinfecta los vehículos. Yo después de cada viaje lo desinfecto, se lavan. Bueno, estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esta pandemia no siga causando estrago y bueno, cada día poder de esa manera que el turista venga y salga y ande, ¿entendés? Todos están con tapabocas. Pero bueno, el tapabocas se consentizó bastante bien. Los jóvenes, bueno, son jóvenes, hay que también entenderlo. Parece que no es que yo esté a favor de los jóvenes, ni mucho menos, pero parece que los culpables de todos males hoy son los jóvenes, y creo que no son los jóvenes. Los jóvenes están heredando la educación de la generación nuestra, ¿entendés? Ese es el gran problema, ¿entendés? Y le echamos la culpa a los jóvenes. No, están heredando una educación que no se la supimos dar adecuadamente como nos la dieron nuestros padres. Y bueno, hoy queremos de repente echarle todas las culpas y los males a esta gente. Y no, los jóvenes son jóvenes y hay que consentizarlos, nada más. Y no, los jóvenes son jóvenes.